Este es el gráfico de Pampa Holdings, que no hago hace un tiempito ya, porque básicamente había entrado una lateralización importante en esta zona, como se ve claramente en el gráfico, pero vemos que nuevamente, si bien ya había habido un intento de señal de compra en esta zona, básicamente había sido el 29 de agosto, que se confirmó como falsa, ya que el 9 de septiembre, en medio de la lateralización volvió a una señal de venta bastante importante, ya que cayó desde la zona de 1.38 a la zona de 1.22, nuevamente se genera una señal de compra, se generó entre el jueves y el viernes, sobre el final del jueves, y tenemos una señal de compra, pero lo primero que tenemos es un 58% de probabilidad de nuevo mínimo, lo cual complica un poquito el panorama, pero es una probabilidad media taída de los pelos, ya que se basa en un conteo bastante extraño, que francamente se me antoja complicado para habilitar que el 58% de probabilidad de nuevo mínimo sea válido, así que habría que tomarlo con pinzas, en este caso me parece que no aplica, tenemos una señal de compra por sistema, en el papel, pero básicamente, ya lo habíamos mencionado en ocasiones anteriores, la única forma de que este papel vaya para arriba, más allá de si generó o no una señal de compra, como es el caso, es un quiebre decisivo de la resistencia de 1.50, solamente ante un quiebre decisivo de la resistencia de 1.50, se buscaría una continuación de análisis importante, que tendría una primera resistencia en la resistencia dinámica que vemos aquí, de esta línea de tendencia bajista, pero para confirmar esta señal de compra que mencionamos que se dio por sistema, necesitamos un quiebre decisivo de 1.50 para habilitar esa posibilidad de continuación al alza, no más sea una profundización del rebote.